...cuando te tuve en mis brazos, es la hora que te vendí... Así es, ya falta poco, pues la verdad estamos bien motivados, todo el equipo para la pelea y para tener los títulos que mucho nos costó llegar hasta donde estamos ahorita Oye, ¿cómo es el día caluroso en Hermosillo? Pues ahorita se siente muy caluroso por la lluvia que pasó ayer, pero ya estamos acostumbrados a este clima y pues entrenamos con medio calorón que yo creo que ya no nos afecta mucho Al contrario, nos ayuda arriba del ring ya al calor y pues ya todo lo que sudamos y el esfuerzo que hacemos ya lo calienta y se siente arriba del ring ¿Desde qué hora se levanta el gallo Estrada? Exactamente 10 para las 5 o a las 5 en punto, para estar a las 5 y media en la pista y pues ya después de ahí ir al gimnasio, pues a pagarle los aparatos, los costales ¿Qué es lo que se trabaja en la pista? Pues los lunes y viernes toca resistencia, ahí vamos al cerro, afuera aquí de la ciudad para correr resistencia, distancia larga, martes, miércoles y jueves toca la pista que sería la velocidad y pues ya los sábados trabajamos una carrera que se llama farlet, que es velocidad con resistencia ¡Llegamos hasta aquí y vamos al fin de hoy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!